Rejane es una de las personas que aquí en el barrio Vila Real organiza la zona, es miembro, una dirigente barrial. Rejane, ¿cómo está el barrio? ¿Hay alguna necesidad? ¿Está bien? ¿Cómo están? Buen día. El barrio es una comunidad carente, que necesita de gran apoyo, ¿no? Y está siempre aquí en la unidad de salud, está siempre procurando atender las necesidades de ellos. Y lo que estamos necesitando mucho es de nuestra unidad reformada, con condiciones de atender cada vez mejor a la población. ¿Hay médicos? Sí, sí, todos los días. ¿El problema de seguridad, iluminación en el barrio? Sí, siempre hay una deficiencia en la ilumina, no digo, pero en la estructura de paradas de ônibus. Calzamiento, ese tipo de esgoto. ¿Necesitaría más ônibus? No, paradas de ônibus. Ah, resguardo. Sí, resguardo. ¿Los demás servicios, lixo y ese tipo de cosas? No, eso está todo bien, todo cierto. Gracias. Gracias.